Ante la cantidad de basura que se han desechado en los cauces de Managua, la comuna capitalina ha iniciado la limpieza de estos, en donde a diario se han recolectado un promedio de 40 toneladas. Se están haciendo limpieza general, se están recogiendo más de 40 toneladas de basura recolectada que la gente tira en los cauces. Es un momento donde se está evidenciando que los recursos de los contribuyentes salen de su bolsa a ejecutar obras de proyectos. Y este proyecto de la basura en los cauces, vos sabes que causa tanta molestia, tanta congestión del agua, inundaciones, enfermedades. Por lo tanto, es un trabajo que viene realizando la alcaldía de Managua, acorde al plan de inversión que tiene. Se está iniciando antes porque la cantidad de basura que se ha generado actualmente en los cauces ha incrementado. Por lo tanto, ya esperar el invierno ya sería convertirla en un caos, en un caos para la población, para los pobladores de Managua, más esas zonas que están en peligro, en riesgo. El concejal capitalino hizo el llamado a la población a tener conciencia y depositar la basura en su lugar. Es importante que la población tome conciencia de que esta responsabilidad de mantener limpia la ciudad es de todo. Es cierto que de su bolsa salen los recursos para hacer las limpiezas de estos cauces, para hacer el revestimiento de los cauces, para mantener esta ciudad limpia. Entonces, lo principal que la población debe de hacer es depositar la basura en su lugar. Es la única forma que se tiene, que no se inviertan tantos recursos destinados a la basura, que bien podrían ir a otras obras de progreso en beneficio de la misma población. En el informe que entregó recientemente la alcaldesa de Managua en el Consejo Municipal, se recolectaron casi 200 millones de córdobas enfocados en la basura. Entonces, de esos 200 millones se invierten casi 160 millones semestral, 160 millones semestral se invierten enfocados en la recolección de basura y en la limpieza. Se recogen 200 millones y se gastan casi 160 millones en lo que es la limpieza de los cauces. Noticias 12, Darlene Tellez.